¡Suscríbete al canal! ¿Con quién y con quién? ¿Con quién boxeo? ¿Con quién no boxeo? En el buen sentido, dialécticamente estoy hablando, o intercambio de opiniones. Entonces, en este caso, fui a ver lo que había respondido Darín, fui a ver la respuesta de Darín. Vamos a la discusión, el barro. Vos te metiste en el barro de la política argentina. Vos hiciste política en Argentina. Vos sos de los que hace política en Argentina y quieres salir limpio haciendo política en Argentina. Y en Argentina los que hacen política diciendo, opinando, lamentablemente estamos todos en este barro y acá estamos todos juntos. Y sé que cuando digo algo tiene un alto componente político y me banco la que venga. Ataques, operaciones, agresiones, difamaciones. Es parte del juego. Entonces, cuando yo veo tu respuesta, Ricardo, no puedo no entender que ahí me llevas, no solamente a mí, sino a Neura, al medio, y a mis compañeros de laburo, que me mira Agustín, porque esto lo hablé con Agustín, a hacer o instalar la idea de que lo que nosotros decimos, porque voy a hablar en primera de plural, lo que nosotros decimos, generalmente coincidimos todos acá, es porque nos mandan a decir. Entonces, vos me pones en un lugar muy incómodo, Richard. A mis compañeros, a mí, a mi medio. Es un lugar de mierda, te diría. Es un lugar bastante feo. Ahora, bro, te voy a decir una cosa y te digo esto honestamente. Si vos, resulta que lo que decís vos es a título personal tuyo. No te lo mandan a decir. Yo podría decir que lo que grabaste del spot del Inca te lo mandó a hacer tu hermana. Y yo no creo eso, Ricardo, de vos. Yo creo que lo grabaste porque lo sentís. Como yo siento, Ricardo, que estoy en las antípodas de tu pensamiento con respecto a la financiación del cine. Darín habla por que él lo siente y los demás, si no opinan como él, son mandados a hablar y a cortarle las piernas a un tipo. No es así, hermano. No es así, no coincidimos. Simplemente, no coincidimos. Y no coincidimos. Además, lo que sí me molesta es esa justificación, que yo creo que es estúpida, de pensar que Argentina, entre lo más importante de por ser conocida, es el cine. Está en vos, hermano. Porque si vos le pusiste audio, le pusiste off, a un spot donde un tipo como Guillermo Franchella, que es otro monstruo sagrado de nuestra cultura nacional, aparece de refilón y todos los actores kirchneristas habidos y por haber. Es más, aparece Grandinetti y dicen, en Argentina tenemos papa, en vez de Francisco aparece Grandinetti como papa. Si vos aparecés 17 veces en ese spot, si aparece todo actor kirchnerista habido y por haber, y no tengo nada contra el kirchnerismo, simplemente te digo, yo, Alejandro Fantino, soy Ricardo Darín y me dan a grabar ese spot, yo miro y digo, no, pará, Franchella lo pone en esto, nada más. No, pará, no podemos hacer esto. Yo no lo grabo. Yo no lo grabo. Ricardo Darín se sumó a las críticas por los recortes en el Inca y pidió unirse a la marcha de hoy. No podemos permitir que el odio nos destruya. Richard, hermano mío, vos jugás al... vos vas a trabar con las dos piernas también, ¿eh? No entiendo. El spot de los actores, todos esos actores que hicieron el Inca, básicamente, apoyaron abiertamente a masa. Y no está mal, boludo, no está mal que hayan apoyado abiertamente a masa. Pero entonces, Ricardo, ¡prum! Sacarse la careta, listo. Vos no ves bien este gobierno, te parece que este gobierno... etcétera, etcétera. Pero hay que decirlo, papá. Porque resulta que vos lo decís a título personal y todos los demás lo decimos y somos sicario de un gobierno. A mí me chupa un huevo lo que haga el gobierno, mi ley y toda su gente. Las cosas que me gusten las voy a decir y las cosas que no me gusten las voy a decir. Hermano, me fundé un medio justamente para eso, para que no me rompan las bolas y no hace un solo ruido. Ustedes eligen la locación de la película y yo estoy diciendo que hay, en un país hecho concha como este, y veníme, ya está el spot, otras necesidades. Eso fue solo lo que dije, Ricardo. Que me parece que hay hoy, en un momento como este, en donde cada uno de los que nos está escuchando tiene una necesidad. Todos. Todos están poniendo los huevos arriba de la mesa, Richard. Todos. La clase media, los obreros, los jubilados, los pibes, los jóvenes, todo. Entonces digo, si todos están haciendo un esfuerzo, no hay prioridades, eso fue. Y si vos decís, ponés el odio, la Ikea, le das vos a un spot absolutamente antigobierno, para que si el gobierno que estuviese fuese de otro tinte, de otro corte, no estuviese en mi ley, hubiese un gobierno peronista o radical, y esto por favor no lo corten, edítenlo. Si hubiese un gobierno peronista o radical, que tomara estas mismas medidas, las banco igual. Porque no hay plata, hermano. Y lo que hay hay que gastarlo en lo que realmente vale. Y lo que realmente se necesita. No hay guita, Richard, para grabar hoy, ¿viste? Hacer el pelotón Fía 600, ¿viste? Y vender estampillas falsas en una película. 300.000 cartas, después son 50. No hay plata, Richard. No hay plata para la prensa, no hay plata para los grandes medios, para los cortitos, para los chiquititos. No hay plata para nadie. No hay plata, lamentablemente, ni para los viejos hay plata, que son lo más sagrado que tenemos. Te pido disculpas, si te ofendí con algo, lo de tu auto, etcétera, ya pasó, eso pasó, eso fue una cosa mía personal que me traiciona a veces mi cosa tana y se me va. Te pido disculpas. Debería haber sido aclarado entre nosotros con una llamada de teléfono, haberte dicho, che, mirá, listo. Ahora, lo otro no, ¿eh? Lo otro te acelero. Si vos me tirás un fosforito, yo te tiro una cáscara de, no sé cuántos patitos son la caja de fosforito. ¿Cuánto? 2.22. 2.22 patitos. Si me tirás una caja de 2.22 patitos, con este tema que yo te estoy diciendo, te tiro un dragón. Me tirás un dragón, te tiro Jurassic Park. Porque estoy convencido de lo que digo. Mirá, me acuerdo cuando le pegaste a Cristina, dijiste que no podías explicar la fortuna de los Kirchner, que te cosieron por todos lados, te rompieron en pedazos. Salió tu hermana a decir en una declaración que Cristina y vos pensaban igual. Que no entendía cómo se peleaban porque Cristina y vos pensaban igual. Está, búsquenlo, googleen. Nada, hermano, yo, de nuevo, cierro con esto. Si te dije algo que te ofendió, te pido disculpas. Pero con esto otro que dije, te doblo la apuesta una, dos, cien, cien millones de veces. Cien millones de veces. Y no digas más, eso sí te lo voy a pedir, no digas más, que nos mandan a decir, porque a mí me rompen mucho los huevos que me digan que me mandan a decir. Para mí no me manda a decir nada a nadie. Ni mi ley, yo soy mi propio dueño acá. Nadie me manda a decir. El día que tenga que decir cosas que no me gustan, ya las dije y las voy a seguir diciendo. No me gustan, hermano. Lo que pasa es que lo que está haciendo este loco, mucho más me gusta de lo que no me gusta. Mucho más me gusta. Es la primera vez que alguien tiene los huevos un toro shorton para desfinanciarlos a ustedes. Que han vivido toda la vida del Estado. Y la verdad, hermano, yo cuando veo a Sauce Viejo y veo que los Aguirre siguen comiendo guiso de mondongo, una vez por semana, y veo que ustedes graban la cabra que se convirtió en oro al amanecer, me rompe los huevos. Entonces yo en esto estoy con el loco. Y a vos te jodió. Entonces decís que nos mandaron a cortarte las piernas. No, nada, bro. Nada, lo siento. El conductor de Neurás hizo eco de los dichos del actor que intenta defender sus privilegios que fueron incuestionables durante muchísimo tiempo. Por más que sea un nombre importante en el mundo de la cultura, no deja de tener las mismas opiniones que, por ejemplo, Pablo Charly, que se creen por encima del resto de los mortales y que los más pobres tienen que financiarles la joda. Esto se contrapone, por ejemplo, con Franchella, que fue uno de los pocos actores que no le salieron a poner palos en la rueda a Milley, ya que si bien no lo apoyó explícitamente, afirmó estar esperanzado. Y su mejor ejemplo es que no necesita el Estado para realizar proyectos excesivosos en el ámbito privado. El periodista le pega un baile de argumentos desreputables, bancando la gestión del presidente en esta materia, ya que los políticos no son los únicos que piensan que son intocables. Una vez más, se da en la práctica el famoso principio de revelación que el economista libertario estuvo enseñando durante los últimos años, donde las personas que parecían estar en cierta vereda, de repente se le caen las caretas cuando les tocan el bolsillo de la plata ajena y se le caen las caretas cuando les tocan el bolsillo de la plata ajena